Pero tiene que ver un poco con lo que dice Mauricio, ojo, tiene que ver un poco con lo que dice Mauricio. No te voy a preguntar tus ídolos, mira, te voy a preguntar, en este tu formato de roasted, esto que vas a hacer ahora, que vas a agarrar a un famoso y lo vas a roastizar, ¿con qué tres personajes soñaría, o a qué personas, tres personas, ¿te gustaría tener ahí en el escenario para roastizar? Uy, este, si es a nivel nacional, tengo mis sueños dorados, me encantaría que acceda, porque la palabra es acceder, ¿no? Me gustaría que acceda don Samuel Doria Medina, que sería la primera, la segunda, nos estamos trabajando tanto en estas ideas, y la verdad es que la segunda, me gustaría que sea una figura querida, no sé si se animaría, pero nuestra líder, reina también del carnaval, doña Anabel Angus, con mucho respeto, si quisiera, se la lanzó, y la tercera, Evo Morales. ¿Qué mamada? Ay, si don Evo se dejara roastizar las cosas que haríamos, haríamos cosas que don Evo, estoy explicando esto, diga que sí. Mira, Pablito, Pablito, ¿y este personaje te gustaría? Mira, mira. ¿No quieras hacer un roast? No, le tengo, le tengo, este, no, yo creo que de hecho, es la, ella es la primera rosteadora nacional, sí.